muy buenas amigos gracias por estar nuevamente aquí en lo que es master beat review y esta ocasión les traigo lo que es este unboxing del slim hero de la marca y este es un cooler totalmente compacto verdad son de bajo perfil estos cool en realidad tienen un rendimiento bastante básico comparándolos con el cooler stock con ciertas mejoras en comparación al rendimiento y al flujo de aire que entregan sin duda estos productos se usan más que todo en configuraciones que son bastante reducidas en los que son y tx o en placas que sean de la misma familia y tx o que sean más pequeñas o en cualquier equipo que ustedes mismos desean instalarlo este cooler como lo podemos apreciar en aquí en la caja presenta algo bastante llamativo ya que posee 4 hit paint verdad como se pueden apreciar en esta parte de abajo también otro detalle bastante interesante es que el ventilador cubre casi todo lo que es parte de lo que es el head skin verdad lo que es la pequeña torre que posee y el ventilador posee lo que es pwm esa es una parte de las características de este cooler la verdad yo he probado ciertos cooler de esta envergadura y les puedo decir que en lo personal tienen un rendimiento bastante bueno es un cooler bastante básico lo puedo llamar de esta manera porque no se le puede hacer ningún momento overclock eso es un detalle que siempre hay que tener en cuenta si uno desea adquirir estos productos en la parte trasera de la caja tenemos información con respecto a tanto lo que nos incluye y el concepto que nos va a indicar el flujo de aire como va a poderse disipar según el concepto del flujo de aire tenemos la toma de aire en la parte de arriba y por los costados va a expulsar lo que es el aire para poder disiparlo este cooler posee lo que es la compatibilidad tanto con intel como por amd es compatible también con am4 eso es un detalle bastante bueno a mencionar porque a la hora que nosotros adquirimos estos coolers siempre debemos verificar eso si es compatible por si ustedes o mejor dicho cada una de las personas que lo adquiera posee la plataforma amd en los costados tenemos ciertas características que puedo decirles que son importantes a la hora de tomar en cuenta escoger un cooler de estos si la idea que nosotros no vamos a utilizarlo para lo que es el overclock una de ellas es que estamos hablando que posee 4 hitpain que les mencioné al comienzo el sistema de ruido es bastante bajo o mejor dicho que no sé no es audible a la hora de funcionamiento el diseño de la sapa es bastante optimizado posee una garantía de 5 años el flujo de aire es bastante bueno y se le puede aplicar lo que es la curva para que el ventilador funcione de esa manera considerando todos los aspectos del slim hero de la marca y el y creo que es bastante bastante bueno siempre menciono esto porque la verdad hasta que yo los pruebo puedo tener una idea más clara en comparación a otros cooler que había probado del mismo diseño y puedo tomar la idea de en qué rango se puede ubicar este tipo de cooler como vemos el empaque en lo personal muestra todo lo necesario que nosotros podemos apreciar a la hora de adquirir este producto y tener en cuenta de esos detalles que mencioné al comienzo cómo ser la compatibilidad y el rendimiento que se obtiene ahora vamos a pasar al siguiente bloque donde les voy a mostrar un poco el contenido que nos trae y ver en detalle ya en sí lo que es este hermoso cooler de la marca jelly bueno amigos volviendo en esta segunda parte de lo que es este unboxing del jelly slim hero sin duda me ha llamado la atención lo que es la forma como está el empaque como lo pueden apreciar ustedes aquí tenemos lo que es el cooler en sí y en los costados tenemos verdad por la forma en que utilizó el y para el empaque aquí tenemos el cooler que luego vamos a visualizar un poquito más en detalle que es lo que podemos visualizar de la construcción en sí de este cooler aquí tenemos parte de lo que es el backplate verdad sin duda es bastante bastante pequeño estamos hablando de un cooler que posee lo que es un un lo que es la parte del bloque que va el contacto directo con el procesador bastante reducido entonces no se ocupa algo más grande para ese pequeño detalle que más tenemos aquí que se los voy a mostrar es que nos incluye el socket m4 aquí tenemos porque ustedes lo puedan visualizar una guía y los anclajes necesarios para su correcta instalación en lo personal siempre trato de visualizar este este pequeño manual porque no es un socket bastante nuevo y siempre bueno como dicen informarse en ese detalle ahora en este lado de acá les voy a mostrar la otra parte donde nos incluye lo que es un sticker de la marca jelly como lo pueden apreciar ahí la guía de instalación y los anclajes junto con la pasta térmica para lo que es el socket de intel por la parte de los accesorios y todo lo demás como lo pueden apreciar considero que es bastante completo y lo que me gusta que es compatible con el am4 algo que al día de hoy ya la mayoría de los coolers considero que todos los coolers del mercado deberían de tener esa compatibilidad ya que tenemos ese nuevo socket incorporándolo a todo lo demás por los accesorios está muy bien lo que hizo y él en ese aspecto ahora voy a hacer un lado y les voy a presentar el slim hero aquí sin duda es un cooler bastante grande no sé si lo pueden apreciar así el ventilador si me llama la atención que bastante delgado como lo pueden ver ahí y el radiador mejor dicho elegí skin verdad que tiene forma como las aletas estamos hablando de cuatro hit by a simple vista cualquier persona me puede decir o lo pueden visualizar que solo hay dos y en realidad forman cuatro cuatro contactos directos aquí lo pueden visualizar que están los cuatro y se pueden ver una dos tres cuatro hace un contacto directo de cuatro y en realidad bastante importante tener en cuenta eso a la hora de escoger un cooler de aire que te entre más hit by el diseño o el diseño de los fans y todo lo demás va a otorgar un rendimiento más óptimo el día de el día de hoy pues que este cooler pues en lo personal me llama bastante la atención que el diseño lo que es el diseño de las aspas va a poder inclusive refrigerar suficiente inclusive otro detalle importante que puede refrigerar lo que son las las fases de poder de la tarjeta madre es algo bastante bueno por este lado lo que haría el flujo de aire central por este lado y salir por estos costados que están aquí y generar pues la disipación necesaria el ventilador como lo vemos es pwm y otro pequeño detalle que no les mencioné y eso se me escapó y pido disculpas es lo siguiente una parte interesante de esto es el flujo de aire que me va a entregar lo que es este ventilador que siempre es importante saberlo y estamos hablando de que va a ofrecer entre un rango de 52.4 hasta 89.1 eso es bastante bueno trabaja una velocidad desde 750 revoluciones por minuto hasta alcanzar unas 1600 revoluciones por minuto y tiene una vida útil de 50.000 horas y el sonido verdad el nivel de sonido en su carga máxima se podría decir de esta manera llega a 25.4 decibeles creo que considerando todas las características que les acabo de mencionar de lo que es este ventilador creo que es necesario decirlo que va a rendir lo justo ya si ustedes desean agregarle otro tipo de ventilador a este cooler pues queda en la libertad pero considerando todo lo que Jelly presente en este hermoso producto creo que es suficiente para poder disipar un procesador tanto AMD como Intel sea de cualquier gama claro está de que si nos vamos a querer hacer un pequeño overclock si les voy a recomendar que no lo hagan porque no les va a dar el ancho este tipo de cooler bueno amigos espero les haya gustado este nuevo unboxing cualquier consulta un comentario que quieran dejar pueden dejarlo y nos vamos a ver en el próximo video chao 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 chao